Bueno, pues muchas gracias a los medios, a todas y a todos los periodistas que estáis en este acto de presentación de la campaña de riesgo alto de incendios forestales en Castilla y León. Primero, agradecer la presencia y presentar a la secretaria general de la consejería, por supuesto a los delegados territoriales o sus representaciones secretarias territoriales de las nueve provincias de Castilla y León, al director general de Medio Natural y, bueno, pues al resto de personal, en este caso la jefa de servicio de Medio Natural, jefes de servicio de nuestra dirección general, que están presentes en esta presentación. Como es habitual, presentamos en este día la campaña de lucha contra los incendios forestales 2018 en los días previos a la época de peligro alto de incendios. Una época de peligro alto de incendios que por normativa comienza el 1 de julio hasta finales, hasta el último día del mes de septiembre. Una declaración de época de peligro alto de incendios que se produce por una norma, una orden publicada en el día de hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León y que, bueno, hace que empiece y que rija desde el 1 de julio hasta el íntegro septiembre. Presentamos un operativo de lucha contra las incendios forestales que, a pesar de que lo hacemos ahora en los albores de esa época de riesgo alto, insistimos siempre que es un operativo anual que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Un operativo que se atiende en todo el año desde diez centros de coordinación, nueve centros de mando provinciales y un centro autonómico de mando que coordina todos los provinciales. Un operativo disponible, por lo tanto, todo el año. Y sobre esto insistimos permanentemente. Un operativo que se dimensiona a las circunstancias del riesgo y a las actividades que se realizan durante todo el año y a las circunstancias meteorológicas y de todo tipo que dan lugar a un determinado riesgo de incendios y que provoca que, por parte de los técnicos, propongan los niveles de riesgo distintos a los que es habitual. Es decir, un riesgo bajo todo el año, salvo los tres meses de verano, julio, agosto y septiembre, que es época de riesgo alto. Técnicamente, si procede adelantar, retrasar el final de la época de riesgo alto, si procede establecer una época de riesgo medio, como se hizo el año pasado, es algo que se hace conforme a las previsiones técnicas que establece nuestro personal especializado. Es un servicio que, fuera de la época de riesgo alto, se dimensiona semanalmente. Cada semana se analiza los parámetros de la semana siguiente para proveer los medios que sean necesarios y, por lo tanto, cubrir los medios personales y materiales para acometer cualquier eventualidad. En segundo lugar, después de esta pequeña introducción, voy a hacer una pequeña reflexión sobre qué ha pasado este año. Cómo vamos en incendios forestales en Castilla y León desde enero de 2018 hasta el 17 de junio, que son los datos cerrados. Bien, a diferencia del año pasado, que todos recordáis, fue un año pasado de elevada sinestralidad, unas especiales condiciones de altas temperaturas, de nulas precipitaciones, una alta sequedad, una humedad relativa muy baja y que conllevó un número de incendios importantes y, especialmente, unos incendios que quemaron bastante más de lo que es habitual o de lo que es la media del decenio. Hubo ya, a estas alturas, había habido tres grandes incendios forestales y, en definitiva, esa climatología adversa había hecho, a estas alturas ya, un gran daño al medio natural en Castilla y León. Este año, la campaña de peligro alto viene precedida por unas cifras muy distintas. Un menor riesgo de incendios, que se ha materializado en un número menor de incendios, en un número menor de superficie y un incremento de los conatos, que recuerdo que los conatos son los incendios que no superan una hectárea por la rápida intervención del operativo. Y, por dar cifras, este año, a esta fecha de 17 de junio, ha habido 361 incendios forestales, frente a 862 de la media de los 10 años y frente a 1.580 del año pasado. Es decir, ha habido un 58% menos de incendios que la media de los 10 años y un 77% menos de incendios que el año anterior. En superficies, 1.467 hectáreas forestales se han quemado a estas alturas, que, comparados con las 6.324 de la media de los 10 años, es un 77% menos y, comparado con las 10.804 hectáreas del año pasado, es un 86% menos. De esa superficie forestal hay que distinguir la arbolada, que es la de especial valor. Ahí incluye, en la superficie forestal, matorral, montebajo, todo tipo de vegetación. La de arbolado, que es la de mayor valor ecológico, este año llevamos 158 hectáreas quemadas, pero son un 80% menos de las 812 hectáreas de la media de los 10 años y un 93% menos del año pasado, que llevábamos ya 2.298 hectáreas de arbolado quemadas. Por tanto, unos números absolutamente diferentes. Y el número de conatos ha crecido, estamos en un 63% de los incendios son conatos, menos de una hectárea, frente a un 54% de la media, por tanto, más conatos, más efectividad del operativo, más rápido se apagan los incendios, y frente a un 56% del año pasado, que es un 7% más de conatos. Fíjense, el año pasado, un año malísimo, el operativo logró pasar de 54 a 56, mejoró los conatos el año pasado con esos 1.580 incendios que hubo ese año. Por lo tanto, un periodo de enero a mediados de junio, con datos muy por debajo de lo que es habitual, gracias a esas abundantes lluvias, a la humedad del territorio, pensemos que el mes de marzo, que es el peor mes de incendios del año, el mes de marzo, es cuando más incendios forestales hay. Ese mes de marzo, que el año pasado fue muy malo, y especialmente abril, este año, el mes de marzo, ha llovido un 300% más de lo que es habitual y normal, y eso ha favorecido estas cifras tan favorables. Por lo tanto, ¿esto qué nos lleva? Nos lleva a que el inicio de la época de verano, de la época de peligro alto, es un inicio, en principio, más halagüeño, aparentemente. Tenemos una vegetación más verde, tenemos una humedad relativa mayor, tenemos, por lo tanto, un subsuelo con mayor humedad, y, por lo tanto, permite pronosticar que pueda haber una campaña más favorable que el año pasado, pero no nos podemos confiar. Los meses de verano son difíciles, la vegetación este año es mayor que el año pasado, se va a agostar probablemente, y, por lo tanto, el combustible que hay es mayor que el año pasado. Cierto es que habrá más humedad, los incendios avanzarán más lentamente, dará más capacidad de intervenir y de apagarlos, pero, insisto, no se puede cantar victoria en ello, y, por lo tanto, tenemos una capacidad mayor que el año pasado para los incendios forestales. Estamos hablando de cara a esta semana que viene, que se prevé calor, especial calor, hasta el martes, que ha habido alguna manifestación que ha reclamado, que se anticipe la época de riesgo alto. Nosotros hacemos lo que los técnicos nos digan, que es procedente. Por lo tanto, no hay ningún criterio técnico para anticipar el inicio de la campaña de riesgo alto. Eso quiere decir que no hay medios para cubrir las eventualidades. Hay medios. Y, de hecho, al día de hoy tenemos ya 18 de los 21 helicópteros del total del operativo. Estamos hablando que el día 23 va a quedar uno solo por incorporarse, el día 28 se incorpora otro. Y, en cuanto al resto de los medios, van incorporándose de manera que ese 100% de medios se va incorporando progresivamente y, en consecuencia, hay medios suficientes para esas eventualidades. Y otra reflexión. El declarar la época de riesgo alto, anticiparla, supone limitar los usos en el monte. Por tanto, supone una incidencia que limita determinadas actividades económicas en el monte. En consecuencia, hay que ser responsables y hacerlo cuando hay que hacerlo. No por mero voluntarismo, por mera prevención y responsable, sino buscar la prudencia y, desde luego, el rigor técnico en este tipo de manifestaciones cuando se hacen por mero voluntarismo y sin responsabilidad de tener que mandar, ejecutar y poner en marcha el operativo. Lamentablemente, y ya termino con la reflexión de lo que llevamos de año hasta ahora, ha habido un gran incendio forestal ya en lo que llevamos de año. Sabe usted que en Santa Colombo de Curueño hubo un incendio importante el 12 de mayo donde ardieron 646 hectáreas, de las cuales de arbolado son 116. Pero hay que ver que ese incendio, solo ese incendio, se ha llevado el 73% de toda esa superficie arbolada y el 44% de toda la superficie forestal. Ha habido 361 incendios, pero un solo incendio se ha llevado ese porcentaje del 73% del arbolado y del 44% de la superficie forestal quemada. Ya saben que es un incendio que estuvo condicionado por la importante incidencia del viento. Un viento muy desfavorable, un viento muy intenso, que dificultó mucho las labores de extinción. Un capítulo siguiente es el de recomendaciones a la población. Las habituales, extremar las precauciones y, por tanto, evitar imprudencias todo el año. Los incendios, por casos naturales, son en torno al 7 y el 9%. El resto son incendios que se pueden evitar porque está el hombre detrás, de forma imprudente o de forma dolosa, maliciosa e intencional. Se calcula que en torno al 51% son intencionales y en torno al 40% son imprudentes. Pero hay zonas de la comunidad, fundamentalmente al oeste de la comunidad, donde el porcentaje de intencionalidad puede llegar al 75, al 80 e incluso superar el 80%. Por lo tanto, extrememos las precauciones, evitemos la acumulación de combustible en las zonas cercanas a las poblaciones, en las zonas periurbanas, en lo que técnicamente se llama la interfaz urbano-forestal. Las fincas particulares tienen los propietarios obligaciones respecto a esas fincas particulares por código civil y por normas administrativas de tenerlas limpias, porque no es para ello solo, es también para los demás. Saben que ahí trabajamos a través del plan de empleo forestal desde el año 2016 con brigadas que financiamos, la Junta de Castellón y las diputaciones, con 59 brigadas que están específicamente destinadas a la limpieza en esa zona de interfaz forestal. Por lo tanto, para garantizar la seguridad de nuestros pueblos y de nuestras poblaciones, hay que trabajar especialmente en esas zonas y tenerlas limpias. Pedimos colaboración a la población, como siempre. Una colaboración para buscar a los responsables, para recabar pruebas contra los responsables de los incendios intencionados. Por lo general, son los incendios más peligrosos, porque se suelen producir en condiciones que saben que dificultan la extinción, en horas en que no vuelan los medios aéreos, en lugares poco accesibles y, en definitiva, son los incendios que pueden dar lugar a mayores consecuencias. Por lo tanto, colaboración para la identificación de los responsables. Desde luego, ponen en peligro no solo el medio natural, sino también las poblaciones. Y aunque en Castilla y León podemos tener la fortuna de que en los últimos 10 años no ha habido ni una desgracia personal por parte de la ciudadanía en incendios forestales frente a desgracias que ha habido en otros territorios, también tenemos que valorar que no ha habido ninguna vivienda quemada en Castilla y en los últimos 10 años. Sin embargo, eso no puede darnos optimismo ni bajar la guardia. Los incendios forestales son difíciles de acometer. Hay condiciones climáticas y meteorológicas en las que son muy complicados de acometer, sea cual sea el operativo que esté detrás de ello, y, en consecuencia, hay que ser muy vigilantes. Colaboración, por lo tanto, que pedimos a la población. Labores preventivas. Otro capítulo. Este año, aparte de este mal sonido, que a ver si identificamos el cable que organiza estos ruidos, ¿lo tenemos identificado? Bueno. Muy bien. Labores preventivas. Es muy importante la prevención. Hay quien dice, los incendios se apagan en invierno. No, los incendios se apagan cuando se producen. Lo que hace la prevención es evitar que se produzcan o que tengan menos consecuencias. Y, por tanto, la prevención es muy importante, junto con la extinción. Este año hemos incrementado el presupuesto en prevención, en tratamientos silvícolas. Lo hemos incrementado un 34% en los presupuestos del año 2018. Hasta 21,72 millones. 5,56 millones más hay en los presupuestos de este año para tratamientos silvícolas. Por lo tanto, eso, junto con el Plan de Empleo Forestal Local, esas 59 cuadrillas con 330 personas que gestionan las diputaciones con financiación de 3,3 millones de la Junta de Castilla y León y 1,8 millones de las propias diputaciones y con la coordinación técnica de la consejería, hace que mejore esas labores de prevención. Hemos presentado antes de ayer, todos lo sabéis, el Plan 42, la primera experiencia del nuevo Plan 42 de prevención de incendios forestales en el Bierzo Oeste con los municipios de Villafranca del Bierzo, de Vega, de Espinarera, Trabaledo, Corullón y Balboa. He dicho Trabalelo, un poco raro, pero es Trabalelo. Todas estas actuaciones son actuaciones preventivas que tenemos que incrementar, que este año hemos hecho un especial esfuerzo y que seguiremos con ese esfuerzo. Otro punto es la colaboración y coordinación con las administraciones. No trabajamos solos la Junta de Castilla y León en la extinción de los incendios forestales, ni mucho menos. Trabajamos en coordinación y en colaboración con el resto de administraciones de la Administración General del Estado y de las administraciones locales, diputaciones y ayuntamientos. Desde luego, coordinación que empieza por nosotros mismos, por la Junta, a nivel interno. Coordinación total entre los centros provinciales de mando, que dirigen los delegados territoriales aquí presentes, con el centro autonómico de mando, con la sala del 112 de la Agencia de Protección Civil, con el centro de coordinación de emergencias de la Agencia de Protección Civil y, por lo tanto, una coordinación interna que es base para el adecuado funcionamiento del operativo. Y coordinación con otras administraciones, con la Administración General del Estado, a la que estamos muy agradecidos por esa ayuda que prestan a través de distintos medios, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias y, por supuesto, los medios aéreos del Mapama, que son helicópteros y aviones que ponen a disposición de la comunidad. También agradecidos a los ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones, por los cuales tenemos muchos convenios, en virtud de los cuales sus autobombas las utilizamos, igual que nosotros apagamos sus incendios. En 2017 hemos apagado 699 incendios no forestales, incendios no de responsabilidad de la Junta de Castellón, incendios de responsabilidad de las Administraciones locales que acudimos con el operativo y con otras comunidades limítrofes, con las que tenemos convenios y con Portugal para ayudar mutuamente en la extinción de incendios. Concretamente, en 2017, 80 intervenciones en otras comunidades autónomas. Continuamos con el proyecto ARIEN de asistencia recíproca interregional entre, bueno, transfronteriza entre Portugal, Galicia y Castilla y León, que también da unos excelentes resultados. Y vamos a ver cómo encaramos el operativo de la época de riesgo alto. Lo encaramos con un presupuesto mejorado. Ya no hablamos del presupuesto de tratamientos silvícolas que incrementamos en 5,56 millones. Vamos estrictamente al presupuesto del operativo. Hemos incrementado en 7,1 millones de euros respecto al año pasado. Un 17% más. Un operativo que está integrado, desde el punto de vista personal, por 4.369 efectivos. Es decir, 19 efectivos más que el año anterior. Y si hacemos una comparativa de la legislatura, hay que recordar que hemos empezado con 4.129 personas en el operativo y este año estamos con 4.369. Hemos incrementado en la legislatura 240 efectivos personales a disposición del operativo. Se han incorporado nuevos técnicos, tenemos nuevas dotaciones personales de autobomba, tenemos también refuerzo de los medios personales de las brigadas helitransportadas, es decir, cuadrillas de extinción que van en helicópteros. Y que el helicóptero hace la doble emisión de transporte y también de colaborar luego con su Bambi en la extinción. Contamos con 31 medios aéreos ubicados en Castilla y León. 21 son helicópteros de la Junta de Castilla y León y 10 medios aéreos son del Estado, del Mapama. 5 helicópteros y 5 aviones. Digo que están en Castilla y León físicamente, porque contamos con todos los medios que tiene el Mapama cuando son necesarios y, por tanto, el resto de medios del Estado, aunque estén en otros lugares, en otros aeropuertos cercanos, también intervienen cuando es necesario. Recordemos que el año pasado llegó a haber 42 medios aéreos volando a la vez en Castilla y León en labores de extinción de incendios forestales. Las cuadrillas terrestres y helitransportadas. Hemos incrementado de forma relevante las cuadrillas. 14 cuadrillas helitransportadas más del año pasado a este año. Es decir, 14 más hasta 60. Hemos pasado de 46 cuadrillas helitransportadas a 60 cuadrillas helitransportadas. Esto es un incremento muy importante de esas cuadrillas y permite, por tanto, reforzar la respuesta rápida e inmediata que esas cuadrillas tienen presencia con ese transporte aéreo en lugar del incendio. En total, 202 cuadrillas entre las terrestres y las helitransportadas. Tenemos, contamos con 307 vehículos autobomba y pick-up para extinción de incendios. Hemos renovado algunos. Hemos incrementado convenios con algunos ayuntamientos, incluso con un camión nodriza de 30.000 litros en Zamora. Y hemos aumentado también los retenes de maquinaria y bulldozer cortafogos hasta 29 retenes disponibles. Tenemos 210 puestos de cámaras de vigilancia y torres de vigilancia. Torres con personal público y cámaras electrónicas como las que hemos instalado y están funcionando ya recientemente en el Bierzo. Estamos hablando que hay nueve cámaras en el Bierzo, pero hay también en Zamora 11 y en Soria 21. Y hemos renovado torres de vigilancia que estaban en no muy buen estado, concretamente cuatro en Ávila que ya están en funcionamiento. Torres de vigilancia forestal. Continuamos con el convenio con el Ejército para la vigilancia de los montes del Bierzo a través de ese avión no tripulado, ese RPA, que surca los aires del Bierzo vigilando las masas forestales del Bierzo y que tan extraordinaria labor está haciendo en coordinación con la Junta de Castilla y León. También tenemos un convenio importante con campos de tiro del Ejército para que compartamos esa preocupación por los incendios que están en el ámbito de los campos de tiro y con cuadrillas que se dedican a prevenir también y estar dispuestas para extinguir cualquier incendio que se pueda producir. Por lo tanto, unos medios personales y materiales relevantes, mejorados, incrementados, que se unen a mejoras organizativas y mejoras tecnológicas que hemos incorporado. Hemos mejorado los protocolos de organización en función del método de operativo en radiocomunicaciones. Hemos ampliado, modernizado e inaugurado un nuevo centro policial de mando en León. Hemos mejorado los equipos de protección individual del personal público. Nos preocupa mucho su seguridad con nuevas camisetas térmicas ignífugas, prendas de abrigo ignífugo, trinchas, chalecos y, por lo tanto, mejor preparados para su labor y para estar más protegidos. Hemos incrementado, esto es muy importante, la media de trabajo de las cuadrillas y el incremento hasta 119 meses de la prestación de los helicópteros, que son ocho meses más de lo que venían prestando en la época anterior. El IFA doble turno, que ya he dicho, ese incremento de las 14 cuadrillas es muy relevante. Y en cuanto a gestión y seguridad, pues hemos mejorado los dispositivos de los directores de extinción, dispositivos electrónicos, para que tengan más ayuda en la toma de decisiones, en cartografía, en predicciones, en localización a tiempo real. Hemos mejorado y hemos establecido un módulo de mensajería en la app de nuestro personal para que pueda crearse de forma automática grupos de trabajo y de comunicación en la gestión del incendio. Hemos mejorado el sistema de perimetración, hemos mejorado el SINFO, el sistema de información de incendios forestales, nuevas capas cartográficas, es decir, numerosas mejoras tecnológicas respecto al operativo del año pasado. Y, por supuesto, en formación y en educación. Muchas actividades de formación, de responsabilidad de este centro en el que estamos, donde va a haber 83 cursos previstos para 1.400 personas. En definitiva, y con esto ya termino, mejoras estructurales, mejoras organizativas, mejoras preventivas y tecnológicas en favor de una mejor gestión en los incendios forestales, en la lucha contra los incendios forestales en Castileón. Y con algo muy importante, mejorando las condiciones laborales del personal y su seguridad. Termino agradeciendo la labor de todos. La labor de mi consejería, de la secretaria general, del director general y de todo su equipo que está aquí presente en esa labor importantísima que hacen. La labor de los delegados territoriales, importantísima, directores de los planes de protección civil, en muchas materias y también cuando hay que activar el infocal, porque el incendio tiene unas características que prevé y exige un centro permanente de presencia y coordinación con distintas administraciones e instrumentos. Muy agradecidos por la labor extraordinaria, la dedicación que hacen y la preocupación que ponen en su labor. Agradecimiento, por supuesto, a todo el personal público y privado del operativo. Son los mejores aliados de la ciudadanía, los mejores aliados de la prevención y de la protección civil de Castileón ante incendios forestales. Por tanto, no nos cansaremos de poner de manifiesto el riesgo en que ponen sus vidas para proteger a todos y, lamentablemente, para proteger a todos de amenazas que provocan voluntariamente o imprudentemente los ciudadanos, determinados ciudadanos, en un 91% de las ocasiones que hay que recordar para tratar de evitar. Un operativo bien dimensionado, un operativo organizado, profesional, que tiene unos resultados extraordinarios y eficientes, como pueden avalar los números que hemos dado. Una eficacia, por lo tanto, que tenemos que agradecer en favor de los intereses de Castileón. Agradecimiento a las Administraciones, lo reitero, a la Administración General del Estado, a las Administraciones locales, a las Administraciones tanto provinciales como municipales, a todo su personal, a los cuerpos de bomberos profesionales que colaboran con nosotros, a los cuerpos de voluntarios de bomberos y de voluntarios de protección civil, a la UME, a la Guardia Civil, a la Curroja y a todos los dispositivos y operativos públicos y privados asociativos que colaboran con la Junta de Castileón. Agradecimiento especial a los medios de comunicación que estáis aquí. Pero estáis aquí no solo hoy, cuando se presenta la campaña. Estáis siempre llevando los cambios de los niveles de los incendios, avisando a las poblaciones y dando información. Y, por tanto, sois unos colaboradores extraordinarios y no son palabrerías, son realidades de la protección civil de los ciudadanos de Castileón. Hacéis una labor pública impagable. Os consideramos una parte importante también del operativo de Castileón en la lucha contra los incendios forestales. Y, en definitiva, agradecimiento a la población. A una población que colabora, en la medida que puede, con la identificación de las personas responsables de los incendios, pero a las que pedimos más implicación. Y también una población que ha colaborado de forma impagable con nuestro operativo en los incendios forestales. Han estado ayudándoles, dándoles comida, dándoles apoyo, dándoles cobijo, colaborando en labores de extinción, que tienen que siempre hacerlo de la mano del personal público, nunca por sí para no incluirles en riesgos innecesarios, pero que tienen la voluntad, la intención y la generosidad y responsabilidad de hacerlo. Por lo tanto, un agradecimiento especial a la población. Y recordemos los incendios que hubo el año pasado. Terribles incendios donde la población tuvo un comportamiento intachable. Donde hubo la necesidad de evacuar las poblaciones, que no es fácil para la población evacuar y abandonar sus casas. Y donde, por lo tanto, han seguido las instrucciones de la autoridad, que es lo que tiene que ser con intachable comportamiento. En definitiva, todos de la mano, lo público y lo privado, para luchar y terminar, en la medida que podamos, con los incendios de Castilla y León, que es una labor de todos. Muchas gracias.